Una vida sin sobresaltos. Que se verá interrumpida, santo Dios, por un fenómeno único. ¿Qué? ¿Qué? Apareció de la nada. Es solo un olivo. Ese olivo ayer no estaba ahí. Y llegó para quedarse. ¿Qué pasa? Lo siento, no puedo hacerlo. Estás pensando en el olivo, ¿no? ¿Qué pasa? Puto olivo. Su objetivo, cambiar el destino. ¿Quieres dejar de mirar el olivo, por favor? ¿Quieres dejar de fingir que no está pasando nada? ¿Va a volver a competir? ¿Eso parece? Eso parece. No sabes si tu novia va a volver a competir. No sé si que vuelve. Ha sido el olivo. ¿Seguro que no te dejaste la puerta abierta? Ha sido el olivo. Necesito las llaves de tu almacén. Pero... Necesito las llaves de tu almacén. ¿Y qué es lo último que te dijo? Me pidió las llaves del almacén y se las di. ¿Qué tienes en el almacén? Pues no lo sé. Martillos, llaves y... Oh, Dios mío. ¿Qué? Sierras. Un árbol que llegó para sembrar el pánico. ¡No! 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 ¡No vas a destrozarme la vida! ¡No! ¡No queremos! ¡No te salas! ¡No! ¡Se vuelve el caballo! Tranquilas... ¡No! Tranquilas... Tranquilas... ¡O tu o yo! ¡O tu o yo! El olivo Playmobil presenta... Unidad de oncología de Playmobil... El cáncer ha llegado a Playmobil, pom pom, benigno o maligno, no lo sé, pom pom, ve a la unidad de oncología de Playmobil, unidad de oncología de Playmobil, por sólo 15,95.